Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les voy a enseñar cómo podemos configurar nuestro modem Telmex modelo HG658D, ya que nuestro modem cuenta con un puerto WAN en color rojo, pero para poderlo usar hay que configurarlo. Ese puerto rojo es el que tenemos que configurar para que pueda transmitir internet. Como pueden ver ahorita, donde dice internet no está parpadeando. En el momento que lo acabemos de configurar, ya va a tener internet el modem y lo vamos a poder utilizar como un repetidor o un punto de acceso Wi-Fi. Para esto nos vamos a ir a la dirección IP de nuestro modem. Recuerden que debe estar conectada su computadora al Wi-Fi, aunque no tenga este internet. También lo podemos conectar por medio del cable de LAN, de la salida LAN a la PC. Nos vamos a ir al navegador. Y vamos a escribir la dirección 192.168.1.254. Y nos va a aparecer esta página donde dice nombre de usuario Telmex. Y la contraseña es la misma de la contraseña del Wi-Fi. Simplemente la ingresamos aquí. Y le damos en iniciar sesión. Bueno, ya que hayamos iniciado sesión en nuestro modem. Este, nos vamos a ir aquí donde dice internet. Nos vamos a ir a la tercera opción. Aquí donde está marcando Ethernet. Le vamos a dar donde dice editar. Aquí donde dice tipo de conexión. Le vamos a poner enrutamiento IP-IP. Y aquí donde dice información del enlace. Donde dice habilitar VLAN. Le vamos a dar en deshabilitar. Y simplemente le vamos a dar en guardar. Para que se active la conexión a internet. Como pueden observar todavía no tenemos internet en el modem. Y en el momento que le de guardar cambios. Va a empezar a parpadear ya la internet. Vamos a dar en guardar. Y ahora como pudieron observar. Ya tenemos este internet en nuestro modem. Ya solamente es cuestión de conectarnos a este. Al modem. Ponemos nuestro nombre de usuario de la red. Y la contraseña. Y así simplemente vamos a tener este. Internet. Ya que este modem se ha convertido. En un punto de acceso Wi-Fi. Bueno. Espero les haya gustado este tutorial. Y no olviden suscribirse. Gracias.